Una cosa antes de empezar chicos, si queréis que esta noche hagamos directo reaccionando al partido entre el FC Barcelona y el Chelsea quiero que reventéis este vídeo a likes, cuando digo reventarlo digo reventarlo bien, en vuestra mano está ¿Qué pasa manes? Bienvenidos a un nuevo La Liga 1-2-3 Review, ya sabéis esta serie donde analizamos la última jornada de la segunda división española y la próxima, la que se viene con los partidos, con los cruces y demás historias, si sois nuevos y seguís a algún equipo de la Liga 1-2-3 aparte del Sporting, porque entiendo que todos sigáis al Sporting, ¿vale? porque sí, porque hay que seguir al Sporting pues eso, os podéis suscribir, activar la campana y oye, abajo en comentarios, ya sabéis, podéis opinar sobre cualquier historia que yo no sepa a lo mejor pues por un resultado me dices, pues ese resultado vino por un gol que fue fuera de juego y el árbitro no lo pitó, lo que sea, ¿vale? vamos a empezar con los partidos de la jornada 30, los que se jugaron este fin de semana anterior y vamos a empezar por el del viernes, que fue el Tenerife-Real Oviedo, ¿vale? el Real Oviedo volvió a jugar de viernes, jugaba pues fuera de casa en esta ocasión y palmó 3-1, vi el resumen y con lo poco que pudo hablar con amigos míos del Oviedo y tal me dijeron que si hubiese sido un 6-1 que no hubiese pasado absolutamente nada lo cual entiendo que fue una básicamente humillada por parte del Tenerife al Oviedo el Oviedo ahora mismo está octavo, ¿vale? cayó del playoff y todo también ahí arriba casi, casi, casi llegando a puestos de ascenso directo y clon, para abajo y el Tenerife pues con esta victoria se pone con 43 puntos que está exactamente a 4 de playoff, ¿vale? o sea, se está apretando de una manera la clasificación, bueno, la estaréis viendo ahora mismo por ahí de lado increíble siguiente partido tenemos un Granada-Nastic, ¿vale? dices tú, vale, Nastic estaba en ese momento cerrando lo que venía siendo el último puesto que se salvaría el Granada pues arriba en playoff pues coge y Granada-Nastic 0-1 solamente vi las estadísticas de ese partido y fue como 20 y pico tiros del Granada con un penalti fallado y el Nastic un tiro a puerta o sea, Handicap real, ¿eh? y 100%, o sea, se vio buen partido, o sea, buen resultado para el Sporting, ¿vale? o sea, para el Sporting dio un buen resultado porque empataste a la Granada y, pues ahora tienes la opción o sea, de hecho, matemáticamente estás por delante de él en caso de empate, ¿vale? porque todavía falta el partido de vuelta, bing bing, lo que sea que estoy pensando que aquí va a aparecer por delante pero no sé muy bien por qué porque nosotros contra la Granada mamamos fuera de casa entonces... no lo entiendo muy bien, pero bueno, en cualquier caso eso, un buen resultado para el Sporting siguiente, Almería, Rayo Vallecano bueno, el Almería que está decimoquinto con 37, el Rayito segundo con 54 a 3 puntos del Huesca y, pues, a 3 puntos del Cádiz, o sea, a 3 puntos del primero y a 3 puntos del segundo, está ahí en una del tercero, perdón, está en una zona de bastante confort un resultado que, bueno, a priori se veía venir, ¿vale? se veía venir que el Rayo iba a meter mano al Almería y, bueno, para el Sporting no fue un resultado muy bueno era mejor que se ganó Almería, pero bueno en cualquier caso, ya está Alcorcón, Rayo Valladolid empate a cero, es el Valladolid que cae hasta la décima plaza el Alcorcón, ahora mismo el farolillo ahí al límite o sea, está salvándose, pero por los pelos a 4 puntos de la cultura... a 4, no, perdón a 3 puntos de la cultura leonesa está un poquitín ahí al límite con 35 puntos, pero bueno no va tan mal, no va tan mal el Alcorcón siguiente, Cádiz, Sevilla B pues 4 a 1 que clavó el Cádiz al colista perfectamente comprensible el Cádiz que va a tercero con 51 puntos y el Sevilla B que prácticamente tiene pie y tres cuartos en segunda B, ¿no? siguiente, ojo aquí porque esto me está llamando bastante la atención el Zaragoza el Zaragoza que siempre os digo que que me alegro mucho por él cuando gana por culpa de que, bueno, pues que me cae bien y que está King Ray, que es muy buen amigo mío y me alegra pues que también se metió aquí un poquitín con el tema de hablar de su equipo ¿vale? aunque no sea viral aunque no sea un tema que dé views que te vaya a teletransportar a la fama y que te permita comprar barcos ambiches pues bueno, por lo menos está dando y caña ahí o sea que si queréis ver vlogs de segunda por la parte del Zaragoza ahí podéis ir al canal de King Ray y lo dicho, ganó el Lorca 3 a 1 pero lo que más me mola del Zaragoza es que va a fuego o sea, lleva de los últimos 5 5 victorias así de fácil o sea, lo que me marca aquí no sé si llevaba del 18-16 puntos o algo así una burrada y ahora mismo están séptimos con 46 a 3 del Sporting ¿vale? o sea, a 3 del Sporting que no oye nada pero bueno, lo dicho se están acercando muy bien a Playoff y oye, yo que me alegro ¿no? siguiente partido Barça B-Numancia empate a 2 es un Numancia que no me esperaba que fuese a empatar con el Barça B yo creía que iba a ganar porque es que el Numancia también se está descolgando están ahora mismo novenos con 45 de haber ganado pues oye se podían meter ahí con sus 47 o tal y cual y joder estarían enganchados con la zona de Playoff pero bueno tampoco es que se hayan descolgado una barbaridad no obstante sí que pensaba que iban a ganar y luego bueno pues Sporting Cultura Leonesa con el 4-0 que yo contaba con esta victoria ¿vale? o sea confiaba en que ganásemos la Cultu que no obstante tenéis el blog postpartido si lo queréis ver en mi canal lo tenéis ahí con más información sobre el partido pero bueno 4-0 sí que me pareció un poco un poco savage un poco excesivo ¿vale? porque joder la primera parte no se mereció este resultado la Cultu ni nada o sea que bueno un partido que para nosotros ya cojonudo y que nos teletransporta a la cuarta plaza ojito Sporting Cuarto ahora mismo siguiente otro que no me esperaba para nada Córdoba Lugo el parrilla Sandoval hizo mamar en casa al Lugo el Lugo que nos ganó a nosotros y cuando nos ganó a nosotros era ¿qué? 6 semanas o por ahí no sé cuantes pues estaba arriba en playoff casi llegando puestos de ascenso directo ahora mismo están undécimos con 44 puntos que lo mismo te enganchen dos victorias y se vuelven a poner arriba ¿vale? porque a ver voy a deciroslo para que lo si no lo estáis viendo desde el que cierra el playoff que Hielo Sasuna con 47 hasta el undécimo que Hielo Lugo con 44 hay 3 puntos o sea ahí hay ahora mismo 5 o 6 equipos en una franja que un par de victorias de uno un par de derrotes de otro o sea te catapulten arriba y eso pues el parrillas que cogió y metió en mano al Lugo el parrillas que lleva 3 victorias consecutivas 9 puntos seguidos y bueno pues están con 28 puntos a 7 del Alcorcón que Hielo que ahora mismo está fuera o sea que ojo que el Córdoba puede ser que si bueno yo ya te digo si el parrillas salva al Córdoba sería algo jodidamente épico porque no me lo esperaba pero para nada Albacete o Sasuna otro pinchazo aquí que tampoco me esperaba que el Osasuna empatara contra el Albacete y el Osasuna lo mismo está ahí arriba zona de playoff el Albacete bueno también está de tabla con 40 puntos jugaba en casa del Albacete y tal pero es que jugaron contra 10 también hubo una expulsión del Albacete bueno pues ahí está ahí está no fue quien a ganar el Osasuna al igual que en el último partido no fue capaz de ganar el líder el Huesca al Reus el Reus pues que lo mismo también está de tabla decimos cuartos y el Huesca líder pues llevan de los últimos 5 partidos una victoria dos derrotas y dos empates tiene un margen todavía potente tiene 6 puntos sobre el tercero tiene 6 puntos ahí pero o sea se está confiando de una manera muy muy heavy yo creo que el Huesca esta semana debería perder otra vez porque jugamos nosotros contra ellos que lo veremos luego pero ojito con el Huesca que no se columpie vamos ahora con los partidos de esta semana vamos a ver qué cruces hay vamos a ver qué me interesa a mí que se dé y bueno ya sabéis vosotros podéis comentar sobre estos partidos que ya se jugaron y sobre los que se vienen ahora que ojito hay bastante tela ahí eh para cortar pues vamos a empezar por el del viernes el encuentro que enfrentará al Sevilla Atlético contra el Albacete lo mismo colista contra el Albacete que está décimo tercero con 40 puntos al Sporting directamente no influye mucho digamos esto sí que es verdad que bueno el Sevilla necesita ganar si quiere tener algo a lo que sea agarrar mínimamente una mínima luz de esperanza al final del túnel y el Albacete bueno pues si suma 3 se pone con 43 y quién sabe hasta dónde podría dejar volar su imaginación pensar que el Albacete yo me acuerdo del Albacete tanto al principio de temporada en plan horrible ¿no? pero bueno yo creo que ganará el Albacete creo creo y bueno a ver qué pasa siguiente partido y aquí ya empieza la cosa a ponerse muy dulce de sábado a las 4 de la tarde Osasuna Real Zaragoza sexto contra séptimo Osasuna con 47 Zaragoza con 46 eh... punto de inflexión punto de inflexión para el Sporting para mí lo primero lo mejor empate ¿vale? es un empate ahí que sumen un puntín cada uno y listo que no se meta una columpiada ninguno pero ya te digo si el Osasuna gana se pone con 50 pasándonos a nosotros al menos virtualmente hasta el lunes y el Zaragoza se pondría con 49 empatándonos a nosotros al Sporting o sea partido partido de mucho ojo sábado a las 4 estar atentos chicos porque yo creo que va a ser de los partidos de la jornada junto con otros dos creo otros dos tal vez tres pero bueno ahora os los cuento lo he dicho yo aquí bueno si ganó el Zaragoza tampoco me voy a entristecer porque ya os digo que a mí el Zaragoza pues no sé por qué me crea simpatía no sé si es porque jugó allí Villa o por qué pero yo un equipo que me gusta y también porque me alegro por King Ray ¿no? Lorca-Barça B Lorca-Barça B bueno Barça B decimos estos Lorca los vigésimo primeros con 18 puntos creo que ganará el Barça B ¿vale? creo que ganará el Barça B jueguen fuera pero es que Lorca salvo esos dos empates contra Sporting y Cádiz que dices tú joder ¿qué está pasando aquí? siguen muy mal muy mal yo creo que tanto Lorca como Sevilla lo tienen ultra mega jodido muy muy difícil pero bueno oye cosas más raras se vieron cosas más raras se vieron corran a tiente de los 12 partidos que quieren 10 victorias y guíes y sí arrebienten el marcador pero va a estar la cosa muy difícil así que bueno creo que ganará el Barça B lo mismo tampoco hay un marcador que directamente influye al Sporting Lugo Alcorcón el Luguito que recibe al Alcorcón que va pues eso lo veis ahí decimo octavo con 32 puntos para Alcorcón sería Oxígeno conseguir ganar para el Lugo sería Fe y Esperanza para lancharse con 47 puntos a la zona de arriba otra vez hombre yo realmente siendo egoísta prefiero que gane el Alcorcón sí que es verdad que el Lugo me cae muy bien también pero siendo egoísta prefiero que gane el Alcorcón cosa que si gane el Lugo tampoco me voy a entristecer sabes lo que te digo Cultural Leonesa Cádiz vale la Cultu que el fin de pasado jugó aquí recibe al Cádiz que va ahora mismo tercero con 51 puntos hombre pues aquí se junten dos sentimientos quiero que la Cultu se salve con lo cual quiero que gane este partido con lo cual el Cádiz pues estaría ahí más cerca no se alejaría o sea que aquí nos interesa que gane la Cultura Leonesa a lo menos a los del Sporting evidentemente a los del Cádiz pero bueno va a ser un partido que oye a ver creo que el favorito y el Cádiz evidentemente pero ojalá consiga la Cultu ganar meter mano ahí a los de Amarillo y conseguir sumar esos tres puntos que la verdad los pondrían con 35 y en caso de que el Alcorcón no ganase contra el Lugo empatarían vale o sea bueno no ganase no perdiese contra el Lugo pues los empatarían a puntos y se metería ahí en la pomada vamos a por otro Valladolid Almería Real Valladolid que van décimos contra el Almería que van décimo quintos aquí queremos que gane el Almería evidentemente para que el Valladolid no se nos acerque sí que es verdad que jueguen en casa del Valladolid va a ser un partido difícil pero bueno oye el Almería dentro de lo que cabe lleva de los últimos cinco un empate dos victorias y dos derrotas a ver cómo va la historia porque el Valladolid tampoco oye que esté muy bien lleva dos derrotas dos empates y una victoria o sea que tampoco oye que sea un equipazo en casa ni que esté demostrando mucho más así que va a ser un partido abierto yo creo a ver cómo queda el final pero creo que va a ser un partido bastante abierto siguiente Rayo Vallecano Reus el segundo rayito contra el Reus que van ahora mismo décimo cuartos hombre el Rayo Vallecano ahora mismo lleve aspirante a todo desde los últimos cinco lleva cuatro victorias y un empate yo creo que ganará el Rayo evidentemente me gustaría que ganase el Reus pero creo que ganará el Rayo creo que el Rayo ahí lo tiene lo tiene un poco más más fácil de cara a la victoria siguiente partido Nastic Córdoba aquí el Parrillas Sandoval nuestro parrillero favorito visita al Nastic de Tarragona en un partido que también lleve un duelo directo porque lleve por la zona baja si el Córdoba gana se pone con 31 el Nastic 136 si gana el Nastic se pone con 39 se aleja de toda la salsa ¿qué va a pasar aquí? yo ya no digo nada porque joder el Parrillero me está sorprendiendo gratamente la verdad que no me esperaba yo que con esos ojinos tan dulces que me trae pintados pues fuese a a a a a a conseguir estos resultados así que bueno pues oye vamos a ver cómo se da el partido evidentemente no hay un partido que a nosotros nos afecte directamente pero bueno eh ver veremos ya os lo contaré la semana que viene en la review el siguiente Real Oviedo contra Granada este sí que hay un partido que nos interesa sí que hay un duelo directo de la zona alta de la tabla y sí que hay un partido el cual habrá que estar un poco atentos el domingo ¿vale? el Granada va ahora mismo quintos con 49 puntos empataos con nosotros el Oviedo va ahora mismo octavos con 46 puntos jueguen en casa del Oviedo ¿qué queremos aquí? yo aquí un empate un empate que el Granada sume un punto que el Oviedo sume un punto que ninguno o se nos aleje a tres o nos empate a puntos y nosotros evidentemente tenemos que intentar ganar bueno eso ya se hablará pero y un partido de la zona alta lo he dicho un empate tranquilamente que no pase nada bueno de pasar que pase que haya unos cuantos expulsados para que no los tengan próximos partidos o lo que sea y listo pero bueno ya os digo va a ser un auténtico partidazo supongo que el Tartiere no sé debería de estar lleno debería de estar lleno para este partido porque viendo la racha que lleva el Oviedo que de los últimos cinco mamó tres y empató dos pues deberían de llenar el campo para animar al equipo y el Granada lleva de los últimos cinco tres derrotes pero los dos últimos los perdió con lo cual llega en racha un pelín negativa no lo sé no lo sé a ver qué hacen a ver cómo lo capea Toti o Ankela que si no me equivoco no sé si te ha sancionado Tobío o no creo que los sancionaron dos partidos me suena bueno no lo sé pero bueno en cualquier caso habrá que estar atentos al igual que hay que estar atentos al Numancia Tenerife porque Numancia noveno Tenerife decimos segundo separados por dos puntos o sea que si aquí gana el Tenerife adelantaría el Numancia si el Numancia gana se pondría con 48 se metería arriba otro partido bastante interesante repito que es que hay mucha gente ahí arriba siempre hay algunos que se enfrenta contra otros de los de arriba y aquí que nos interesa pues yo lo mismo creo que o victoria del Tenerife o un empate el Tenerife va en una racha muy positiva de los últimos 5 4 ganados 1 empatado y bueno el Numancia la verdad que lleva de los últimos 5 una victoria 3 derrotas y un empate o sea que en principio el Tenerife que va como un cañón podría meter mano al Numancia desde que llegó tu tío Echeverría y de entrenador la cosa funciona y el lunes partidazo partido de la jornada como lo queráis llamar Huesca Sporting de Gijón el líder 57 Sporting 49 vamos a visitar pues eso a Rubí otra vez a nuestro ex entrenador y aquí hay que ganar hay que ganar o mínimo 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 empatar y dirás tú hombre mejor ganar claro que mejor ganar evidentemente porque ya no llegue y recorte estrés al líder llegue que sume estrés en esa locura de pomada de equipos que hay ahí porque eso es una auténtica chifladura máxima dicho esto un empate no estaría nada mal fuera de casa un empate contra el Huesca porque la semana siguiente chavales nos visita el Rayo Vallecano o sea en dos semanas jugamos contra el primero y contra el segundo ha sido fácil así de fácil os lo pongo así que nada el lunes si queréis que hagamos un directo reaccionando el partido dejádmelo aquí abajo ya sabéis cómo va la movida podéis dejarme también evidentemente cuáles creéis que van a ser vuestros resultados cuáles creéis que va a ganar cuáles creéis que va a perder de todos los partidos si tenéis información de oye que el Cádiz tiene lesionado al lateral derecho pues también lo podéis poner porque yo esos datos no los controlo y nada lo que os decía al principio del vídeo si esta noche queréis que hagamos un reaccionando al Barça-Chelsea tenéis que reventar esto a likes como si nunca antes lo hubierais visto tenéis que compartir el directo con vuestros colegas y si queréis podéis seguirme en Instagram porque os puedo decir y os digo así al final que suele llegar poca gente en plan de la gente ya deja el vídeo y tal se va a venir dentro de muy poquito sorteo por Instagram yo no os digo nada así que podéis seguirme en Instagram os lo voy recomendando lo tenéis abajo en la descripción junto con todas mis redes sociales nos vemos en próximos vídeos y en próximos directos un brazo cracks chao Dámelo Somos magos del balón y furia retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos pero en el corazón Asturias siente el tacto del estilo campeón cantando a Kirio reventando el campo fieles en el molinón All in, all in siente la eterna pasión hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios Guaje 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 ¿Cómo es, tío? Guaje 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado ¿No? No